Dame el zapatito. Sean, dame el zapatito. Sean, dame el zapatito. Mío, zapatito. Mío, zapatito mío. Mira, mira, yo tengo otro. El zapato. Suelta el zapato, la vida. El zapato, la vida. El zapato, la pinche vida. El zapato. Suelta el zapato porque te corta el pinche. Suelta el zapato, la pinche vida. Suelta el zapato, no quieras la vida, acá hay otro. Primero, zapatito, Mío. Tiene un chingo de esos, Panso. Fíjate el bolso. ¿Sí saben qué es comida? Sí. Y lo huele. Sí. Me gusta ese zapato. Me gusta ese zapatito. Mira el panzón. ¿Por qué no me consiguen los putos zapatos cuando estaba chiquitando? A ver, sí, ahora no me van a pegar porque estoy rompiendo el zapato. Lo agarra porque ese sí lo agarra. No me va a pegar. Y lo agarra. De capabilities. Así que eso sí lo agarra. ¿Qué no tienen que hacer? No hay ninguna ninguna. ¡Noadan siquiera! que nos hiciera el corazón y hacerte el beso de ti.